Hola, 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 hola. ¿Listo? ¿Listo? Justo la iba a saludar y menos que apartaron ahí a Fue Bonita, pero... No se llevaron bien. Pero sí, muchas de las propuestas. Son estos que te llegan también, que vaya a ser... que vaya a disturbios en esas zonas, vaya a ser documentación. El domingo en general, a las 8, gracias. Perdón, la propuesta es acabar a la 1 hasta San María. Acabar los turnos de palabra que tenemos tomados. Acabar los turnos de palabra que tenemos tomados. Bueno, acabar. A ver, dejadme hablar, por favor. A ver, que es lo de siempre de una asamblea, gracias. ¿Vale? Que todo el mundo quiere hablar. Por favor. Un poquito de comprensión. Sí, quiero decir... Ah, gracias, sí, me estoy enrollando. Lo vuelvo desde el principio, ¿vale? ¿Se me oye? Sí. Vale, gracias. La propuesta es que mañana haya asambleas que yo no voy a anunciar porque no me entero y ya saldrá alguien en el momento. Tenemos mucho trabajo y, por lo tanto, acabar hoy a la 1, no plantearnos el tema de se monta o no se monta el punto de información porque, total, no vamos a alcanzar un consenso sobre eso y el que lo quiera montar, que lo monte y se ponga ello y luego ya decidiremos lo que hacemos. Que hoy es un día de celebrar los problemas con el tema del punto de información, que nos vamos a liar, nos vamos a poner a discutir y que es mejor acabar a la 1 y mañana seguir hablando de este tema. ¡No tenemos risa! ¡No tenemos risa! La primera vanguardia del domingo en general, ¿de acuerdo? Vale, muy vale. Vale, entonces... ¿hay consenso sobre acabar a la 1? No, que se dé la 1. Acabar con los turnos de palabras que hay. Acabar con los turnos de palabras. ¿Algún disenso? No habéis preparado. ¿Algún batiz? ¿Sí? ¿Sí? A la mañana, un batiz. Es un batiz, pero lo que yo acabo de decir. Es un batiz, pero lo que yo acabo de decir. Es un batiz, a lo que es el consenso que se supone que lo vamos a tomar. Vale, hay dos batiz, por favor que se acerquen. Tres. ¿Vale? Tres batiz. Vamos a ser serios, vamos a tomar el consenso, por favor, pido brevedad. Gracias.